Para traer mayores ingresos al instituto, a un año que iniciamos aquí en el instituto, hemos logrado, hemos tenido muchos avances en ahorros significativos. Aquí está todo un equipo de trabajo que por ellos y por todos los que tenemos aquí, hemos logrado muy buenos beneficios al instituto, en el que peso a peso que ayudemos al instituto fortalece esa economía familiar. Este bazar navideño contribuye a todos los académicos de Rechavientes, como bien lo digo, para que conozcan los precios, conozcan todo lo que manejamos de línea, hay líneas nuevas que por aquí los van a conocer, a precios accesibles, a plazos también, que hemos también dado un poquito de mejoría a todos los de Rechavientes a mayor plazo. Y vaya, tratamos de mejorar en este espacio, es un espacio más digno, con un mayor estacionamiento, creemos que vamos a obtener mayores ingresos. El año que hemos gestionado aquí, hemos incrementado cerca de un 6.3% en el área comercial, en todas nuestras tiendas, y felicito aquí a Víctor, como director del área de comercialización de todos los productos, y a toda su gente, porque realmente se han metido de fondo a tener este incremento. Así como este incremento tenemos en las comerciales, tenemos otros incrementos en otras áreas, empresas empresariales, en donde ya se empieza a notar la diferencia de esta administración con utilidades, con beneficios, en lo que se manejaba antes como gobierno, que daba números rojos, ya tenemos números positivos, números negros. Entonces, les agradezco mucho a todas las familias azatecanas que contribuyen a ello, los invito aquí a participar, a que conozcan todos los puntos, es un área muy bonita, y ahorita vamos a darle una oración. Me acompaña aquí mi esposa, que siempre me apoya, en todo momento, mis hijos, ahora me faltó un pequeñín por ahí, se queda estudiando, pero siempre me acompaña mi esposa, realmente es mi estímulo día a día, cada día que amanezco ella siempre nos está apoyando para que demos decisiones certeras al instituto. Yo le descombaro a mi esposa, quisiera que le hicieras unas palabras, muchas gracias. Es un gusto para mí estar en este lugar, yo los invito a que participen, a que conozcan la gama de productos que se están ofreciendo, y a todos los niños que escojan el regalo que le van a pedir al niño de los. Es muy importante que hay muchos niños. Muchas gracias por todo, gracias por el apoyo que siempre ha brindado mi esposo a su equipo de trabajo, y enhorabuena, es muy anticipado, pero felices fiestas navideñas a todos. Gracias. Gracias, agradecemos sus palabras.